hola amigos bienvenidos que yo recuerde hemos hecho al menos tres o cuatro vídeos referentes al tema de mi cachorro me muerde mi cachorro me destroza todo qué hago para que mi cachorro no muerda las patas de la silla y qué hago para que mi cachorro no me muerda las manos sobre todo eso creo que hemos hecho vídeos lo que no hemos hecho es un vídeo sobre el cual podamos hablar por qué motivos sucede todo eso y podamos entender y ponernos en la piel del cachorro pues hoy lo vamos a hacer y vamos a intentar modificar esa conducta debemos de tener en cuenta que los cachorros nacen sin dientes los dientes de leche les comienza a aparecer sobre los 20 20 tantos 20 tantos días igualmente sobre los 20 tantos días 30 días cuando comienza el destete teniendo en cuenta de que ya se comienza a tener los dientes de leche y lo que es para la madre estar aguantando que sigan amamantando la destrozan las mamas y ese es el motivo por el cual se los comienza a destetar cuando el cachorro llega a casa o cuando el cachorro no lo traemos a casa debemos de tener en cuenta de que el cachorro viene de haber estado con su madre con sus hermanos y debemos de entender cómo interactúa con sus hermanos y con su madre debemos tener en cuenta que cuando nosotros llegamos con el cachorro y nos ponemos a jugar con él lo más lógico es que nos muerda las manos porque motivo no muerde las manos las manos no las muerde porque igualmente es como se relaciona con sus hermanos de esa misma manera aparte de que explora todo lo todo el entorno y todo lo que hay a su alrededor con sus hermanos juega así o interactúa así mordiéndose entre ellos que es lo que ocurre cuando nos hace daño nada de falta ni ni darle un cachete ni nada por el estilo entre sus hermanos cuando uno se cede y hace daño a otro ese cachorro grita y se aleja y se acaba el juego al minuto a los dos minutos el cachorro vuelve otra vez a estar en el juego pues nosotros deberíamos actuar de la misma manera cuando no se comienza a morder nos comienza a morder lo que tenemos que hacer es gritar quitamos la mano y le dejamos ya ni juego el juego comienza cuando nosotros queramos volver a jugar en ese momento estamos empezando a educar a nuestro cachorro que es todo esto le va a servir para un futuro ahora bien eso es una cosa debemos tener en cuenta que sobre los tres meses y pico cuatro meses cuatro meses y pico dependiendo de las razas el cachorro comenzará a tirar los dientes de leche y le comenzarán a salir los dientes que va a tener para toda su vida en ese momento debemos de tener en cuenta el dolor que está padeciendo ese cachorro por ese motivo es por el cual comienza a morder absolutamente todo muebles si tiene a mano el mando de la tele el mando de la tele que tiene las zapatillas a mano las zapatillas las va a morder lo que tenga a mano quiere aliviar el dolor que tiene si es cierto que en el mercado hay productos para aliviar el dolor de que puede llegar a sufrir las encías ese cachorro pero lo primordial que tenemos que hacer es evitar de que pueda llegar a morder lo que es todo el mobiliario que tenemos en casa y para eso lo que debemos hacer es darle algo a cambio y que le damos a cambio mordedores tenemos que buscar un mordedor adecuado a su edad y a su al tamaño a su dentadura etcétera debemos de tener en cuenta que hasta los seis siete ocho meses dependiendo de la raza que sea va a estar con la dentición imaginaros un cachorro con seis meses por ejemplo de rottweiler la dentadura que ya tiene si se pone a destrozar absolutamente todo es decir os queréis inmobiliario pero 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 fijo o sea eso eso lo podéis tener claro por lo tanto que hacemos yo siempre he dicho de que hay que estar muy pendiente del cachorro los primeros días por lo menos la primera semana o las dos primeras semanas y si nos permite trabajo etcétera etcétera cuando veamos al cachorro la intención de morder cualquier cosa que nosotros no queramos que lo haga lo lógico y lo normal es retirar al cachorro y darle su mordedor le estamos dando algo a cambio para que él no siga destrozando nos algo que no queremos que nos destroce el cachorro al rato va a volver a intentar morder otra vez esa pata de la mesa esa pata de la silla o lo que sea lo va a intentar tendremos que actuar de la misma manera tener en cuenta de que todo esto es paciencia y constancia de volveremos a retirar y volveremos a darle el mordedor y así hasta que el cachorro sepa de que eso no lo tiene que hacer aquí también entran en juego las órdenes le podemos dar un no simplemente chistarle para que el cachorro deje de hacerlo y en ese momento se le da el mordedor todo eso depende de cómo vosotros queráis en cada momento llevar el camino que queréis seguir con vuestro con vuestro cachorro ahora bien otro tema importante es lo que comentábamos antes de cuando nos muerde las manos yo tengo un método yo tengo un sistema que me ha funcionado y me ha funcionado siempre simplemente porque opto opto por lo que hace el cachorro con sus hermanos para que me entendáis yo a junior le meto la mano en la boca porque quiero que se deje tocar le meto la mano en la boca y le puedo mirar perfectamente toda la esencia la dentadura todo se lo puedo hacer por qué motivo se lo puedo hacer porque desde que cachorrito os digo 30 y tantos días cuando le trajimos el subjuego era morder las manos y demás como juega con sus hermanos igual de la misma manera y hacía lo que os comentado antes a mí empezaba con presión en cuanto tenía un mínimo de presión yo me quejaba retiraba la mano y dejaba el juego un minuto dos minutos volvía otra vez al juego y otra vez interactuamos de la misma manera otra vez lo volví a hacer otra vez lo volví a quitar hasta que entendió o aprendió a que la presión que ejercía sobre mi mano debía de ser cero no podía apretarme en ningún momento que ahora tiene dos años y cuatro meses y todo eso le ha servido para ahora yo meterle la mano en la boca poder mirarle absolutamente todos dientes encías si tiene sarro lo que sea y que no me haga ningún tipo de presión sobre la mano por lo tanto todo eso también nos va a servir para el futuro no temáis que mi cachorro me muerde la mano en serio no pasa nada simplemente actuar de la forma para que no os muerda con presión ahora ya si es que os da asco lo que sea por dice vale pues ya está yo no quiero ni tocar la boca de mi perro ni nada por el estilo es otra historia pero de verdad lo digo para el futuro es conveniente de que podáis manipular lo que es la boca de vuestro perro y se consigue desde temprana edad desde que llega a casa hay un comentario que hizo esa gracia en el cual me dice de que haciendo este ejercicio de esta forma en el cual quejándose porque ya lo dije en otro vídeo que lo que ocurre que el cachorro en verde retirarse y lamerte la mano y demás lo que hace es morderte más fuerte y como me decía el comentario que sale la bestia que lleva adentro no puede salir la bestia en el momento en el que tú te quejas te levantas y te vas y le dejas solo es decir no quiere el juego no quieres nada con él no hay bestia que pueda salir tú has dejado el juego y el juego le retomarás cuando tú quieras al minuto a los dos minutos o cuando tú creas conveniente hay es en ese momento es cuando tú vuelves a jugar no cuando el perro o el cachorro en este caso quiera y cuando vuelves a jugar vuelves a jugar para que esté más calmado y que la presión no sea esa que tenía en ese momento de total levantado y eso los cachorros lo van a entender pero qué es lo que ocurre si tú haces ahí y sigues donde estás el cachorro se piensa que es un juego y lo que hace es motivarse más para seguir mordiendo y al final te va a acabar mordiendo más fuerte o sea conseguimos en lo contrario de lo que queremos por lo tanto a mí me muerde me quejo me retiro y ahí se queda no quiero saber nada de él me ha mordido me ha hecho daño no quiero saber nada de eso lo que hacen los hermanos cuando el juego ya es tan intenso en el cual le hace daño el cachorro se queja y se va y no vuelve a jugar hasta dentro de un rato ya os digo nada falta no se tiran una hora no se tiran dos en un minuto dos minutos vuelven otra vez al juego pues eso mismo tenemos que hacer nosotros debemos de meternos en la cabeza del cachorro lo primero para saber su comportamiento y lo segundo para saber cómo modificar ese comportamiento y os aseguro que si todas estas pautas las hacemos desde cachorros cuando tengan dos años tres años cuatro años aún le va a perdurar y esa enseñanza la van a tener adquirida también me comentáis de que tenéis que salir a trabajar o tenéis que salir de casa y que el cachorro se queda solo es muy sencillo es más sencillo de lo que pensáis tenéis un transportín al transportín con su juguete con su mordedor no pasa nada no le va a pasar nada porque se quede en un transportín que no tienes transportín tampoco pasa nada limitar un espacio de una habitación en el cual claro en el cual no tenga nada que morder que no sea su mordedor o sus mordedores no le tengáis uno en el de un para ellos que llegué y interactué con ellos y no le pasa nada por estar limitado en un sitio cuando volvéis de trabajar o cuando volvéis de comprar o cuando volvéis de donde sea lo que tenéis que hacer tranquilamente y sin dar fiestas y sin nada abrís el transportín abrís el sitio que lo habéis limitado e interactuáis con él de la forma que os he comentado sin más no hay ni penas no hay nada no pasa absolutamente nada o sea que no el cachorro no va a estar estresado ni con pena ni con nada y ya a partir de los 6 7 8 meses ya os digo dependiendo de la raza que ya tiene su dentadura completa y aparte ya lo habéis hecho de que adquiera unas pautas de comportamiento con respecto a la hora de morder pues ya no vais a tener ningún problema ya no va a hacer absolutamente nada ni siquiera lo va a intentar otra cosa que se me olvidaba y os lo tengo que decir antes de terminar no os preocupéis porque cuando comienza a perder los dientes de leche no los veáis por el suelo no veáis dónde están ni nada por el estilo lo más seguro es que se los trague no pasa absolutamente nada para ellos no es ningún problema el que se haya tragado los dientes de leche 1 2 10 los que sean no hay ningún problema no pasa absolutamente nada no os preocupéis por eso y creo que sobre este tema ya os digo nos podríamos explayar muchísimo más pero hemos dado los datos concretos en los cuales por qué motivo principalmente muerde y destroza todo cómo podemos básicamente solucionarlo y si tenéis alguna otra pega de verdad dejadlo en comentarios que los contestarán el mismo comentario o bien e intentaremos hacer otra cosa otro vídeo o lo que sea para poder comenzar a subsanar todas esas cosillas lo que importa es la buena relación que tengáis con vuestros cachorros o con vuestros perros y ahora ya tan solo deciros que si el vídeo os ha servido y os puede ser de utilidad ya sabéis dar a like suscribiros para ayudarme a seguir subiendo más contenido dejar un comentario que os contesto fijo dar a la campanita para mantenerse informado de todos los vídeos que vamos a ir subiendo y muchísimas gracias a todos y hasta pronto